Hola a todas y todos, soy Camila Miraudo, consultora de la economía del bien común y coordino este último módulo sobre buenas prácticas y casos reales de implementación de la economía del bien común en empresas y municipios. Los objetivos que queremos alcanzar en esta última parte del curso serán los de conocer buenas prácticas de entidades que ya han realizado el balance interno, saber diferenciar los actores reales que aplican la economía del bien común en sus políticas de gestión tanto interna como externa y finalmente ser capaz de reconocer las mejoras en las políticas de gestión empresarial tras la aplicación del balance. La metodología que aplicaremos se basará en analizar y resolver casos prácticos, interpretar y dar su propia opinión sobre artículos y noticias de prensa y participar de forma activa en el foro de debate y en el aula virtual. El programa constará de cinco clases en las cuales analizaremos la aplicación del balance en diferentes tipos de empresas, en la clase primera, la segunda y la tercera hablaremos de empresas de capitales, empresas y organizaciones sociales y microempresas. En estas primeras tres clases veremos también particularidades y características de las tres y estudiaremos casos prácticos de aplicación. La cuarta clase serán administraciones públicas, en el específico estudiaremos la aplicabilidad del balance en municipios y la última clase la dedicaremos a estudiar otras aplicaciones de desarrollo del balance como por ejemplo en centros educativos, en grandes empresas, en proyectos base de pirámide y en otras aplicaciones en desarrollo como por ejemplo el balance para individuos y núcleos familiares. El sistema de evaluación remarca la metodología aplicada en el curso y en este caso será obligatoria la entrega de redacción y análisis de textos y noticias, también será obligatorio participar de forma activa y con aportaciones de calidad al aula virtual y habrá un pequeño test final de evaluación de conocimientos. Como podéis ver la bibliografía es bastante extensa, creemos que con esos diferentes textos y manuales facilitaremos conocimientos diversos y poder aplicar de una forma más práctica los conocimientos del módulo. Nada más que añadir, espero que esta última parte haya sido interesante y os sirva para realizar el trabajo final. Gracias. Gracias.